Para cantar este tema que hizo popular José José y también Luis Miguel. Con ustedes, La Barca, que comience la batalla. La Barca, que comience la batalla. La Barca, que comience la batalla. Si te sientas cansada de vagar, piensa que siempre aquí estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche en que te amé. Hoy mi barca se viste de amargura, porque tu barca tiene que para ti a cruzar otros mares de locura. Cuida, cuida, cuida que no naufrague en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. ¡Luciana y Sergio, La Barca! ¡Qué barbaridad! ¡Qué batalla! ¿Cómo estás? ¡Espectacular! ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, emocionado, ¿no? Sin palabras. La verdad que esto es un privilegio enorme. Pero qué lindas voces que tienen, la verdad. Qué buen equipo, ¿no? Va todo. Montaner ya está. Montaner está ahí. Montaner ya está. Se me complicó la existencia. Se complicó, ¿eh? Sí, mamá. Es que bueno, vamos a darte un tiempo. Vamos a escuchar. A ver, Soledad, ¿vos qué opinás? Qué buena batalla, Montaner. Creo que, no sé, terminaba de cantar Sergio a su parte y ya casi entraba a aplaudir así, como diciendo, bueno, terminó la canción. Y apareciste vos con otro estilo y los dos súper atentos. Dieron un show. Si hay algo que a mí me gusta en esta etapa es cantar a dúo, que se sienta eso. Y acá se vivió desde que empezó la canción hasta que terminó. Lo felicito y me da mucho dolor que tengas que tomar esta decisión hoy. O sea, no lo vas a ayudar. No, no es que, pará, pará. No, no lo puedo ayudar porque es que los dos estuvieron muy bien. Yo haría como un, viste, un tatetí. Yo para lo único que quisiera hacer Montaner ahora es para tener puesta esa camisa. El resto, no, de verdad que pobre Monta ahora, semejante decisión. Dos voces muy potentes, dos personalidades muy distintas, pero cada uno como con su brillo particular. O sea, de verdad disfruté mucho de lo que hicieron y quien se vaya de esta batalla sin duda nos va a romper el corazón. Bueno, el que parece tenemos a los hijos de Montaner para que ayuden a su padre. Yo creo, yo creo que sí te voy a poder ayudar. Uy, bueno. Yo creo que yo voy a ir en contra de lo que dice Mau para confundirte. No, 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 no. Mira, cuando empezó, yo dije, es muy difícil ganarle a Sergio. Es muy difícil porque Sergio, aparte de tener una gran voz, tiene toda una magia alrededor de él que es como súper especial, ¿no? Sin embargo, Luciana, debo decirte que me quito el sombrero porque cuando tú entraste, no solo entraste, cacheteando a cada una de las personas que estaba acá adentro y no pelaste, o sea, no erraste, no te fue mal en ninguna nota. Podría decir que de los cantantes o de las voces más precisas de la competencia, sin duda, Lucianas, sin duda. Pero de la misma manera digo que Sergio tiene ese no sé qué, simplemente uno nace con una vaina que es, uno no puede dejar de mirar a una persona, ¿sabes? O sea que tú lo estás haciendo a propósito de lo que dijiste. Claro, para confundirlo. Vos querés confundir a tu papá. No, mi opinión, en serio. ¡No quiero confundir a tu papá! Bueno, la decisión es de Ricardo. Ricardo, ¿cómo las viste a los chingados? Yo la tengo, la verdad, muy complicada. Yo tengo que pesar aquí entre la afinación perfecta de Luciana y el ángel, pero avasallante, y la lágrima que tiene Sergio. Ricardo Montaner, ¿cuál es la decisión? ¿Quién gana esta batalla? Yo espero que todo lo que dijeron ustedes tomen mayor importancia aún en el momento en que yo nombre a quien se queda y ustedes se lleven a quien, entre comillas, se iría. Porque si es tal cual lo que ustedes dijeron, los comprometo a que se queden con quien sale de mi equipo porque no hay más remedio. Tengo que atreverme, pues. Sí. Ricardo, ¿quién ha ganado esta batalla? Quien continúa conmigo en La Voz Argentina eres tú, Sergio. Bueno, para mí es un privilegio que me hayan regalado la oportunidad de estar frente a todos ustedes. Así que, de corazón, muchas gracias. Vamos, Sergio. Bueno, antes de abrir el momento de la posibilidad de robo, me acuerdo la historia que habías contado, su mamá estaba en terapia intensiva y, bueno, ella le cantaba tu tema. Y, bueno, el sueño de ella era cantarlo algún día con vos. Y ahora que se va del programa, ¿hay posibilidad de cantar un poquito los dos puntos? Claro, claro. A ver. La gloria de Dios Maneja mi vida Agarra tú el tono. Con hilos de amor Que puso en mi alma Me llevo hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios Vendrá Bendición Y abundante paz Para ti Y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Al final Para ti Y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Dios te bendiga, amigo Aquí la tiene Bravo Ay, guau Qué impresionante, ¿eh? Esta versión Aparte, ¿no? Vivirlo de esta manera Con Ricardo Bueno ¿Qué sentiste vos? Está abierto ahora sí Oficialmente La posibilidad de robar La voz argentina Como dije la otra vez Había llegado a mi vida Cuando había decidido No cantar más Mi mamá se había ido Y yo la había despedido Cantando De alguna manera Yo tenía Siete años Más o menos Cuando la Sole Era la Sole Fuimos a verla A un festival Porque a mi mamá Le gustaba mucho el folclore Y yo la vi a la Sole Así Allá Porque había tanta gente Era una cosa así Me dediqué a cantar Canté mucho tiempo De mi vida Llega la voz argentina Cuando me llamaron Por primera vez Le dije Yo no puedo No iba a dejar a mi mamá En terapia intensiva Para yo venir a cantar Y cuando yo le digo eso A mi mamá Vos tenés que irme Dice ¿Cómo no vas a ir? Seguramente quizás Está por acá Conmigo en algún lado Seguramente Seguramente Y después Digo que sí Y justo se da vuelta a Montaner Yo siempre he creído De que las cosas No son porque son Son porque Dios quiere Que así sean De estar acá De estar con Sergio Sinceramente Además de la voz Me llevo Un amigo como él Y fue muy lindo el cierre Hoy con Ricardo Así que bueno Te agradecemos Fue un placer Haberte conocido Gracias Muchas gracias Te despedimos Con este aplauso ¡Ey! ¡Bravo! ¡Se quedaste! ¡Se quedaste! Volvé para acá Volvé Lali Soledad Y ahora tenés Una nueva decisión Para tomar Ahora Lali Te quiere en su equipo Y Soledad también Ahora te tiene que convencer A ver Mira Luciana Esto es muy simple Vos no podés no estar En este programa Vos no podés Pensar Ni por asomo Que no tenés que cantar más Porque lo que te enseñó tu mamá Creo yo Desde mi humilde espacio Escuchando tu historia Es que tu mamá Lo único que está haciendo Es empujarte A seguir cantando Y que nunca abandones eso Que te llena de luz Y que te llena en definitiva De recuerdos con ella Las canciones nos conectan Con la vida Para eso son Llegas al corazón Y eso también es cantar Además de cantar Viva ¡Se quedan de estar acá! Hermoso Es difícil porque O sea Pienso lo que dijo Lali Lo mismo Yo creo que Que vos te mereces estar acá A veces cuando uno pierde Seres queridos Este También con ellos se va Como la voz Y si hay algo Que es casi un milagro Es que esa voz vuelva Lo que vos hiciste hoy acá Y pudiste hablar de tu mamá Y de todo lo que te pasó De esta manera Es un ejemplo Para mucha gente En este momento ¿Sabés? Seguir peleándola Así que para mí Es eso lo que quiero ver En este programa Cada vez que te Ve a cantar Bueno Te invito como Lali También a mí Bueno Momento de decidir ¿Con quién te vas ahora? Team Lali Team Soledad Lali Creo que tiene mi edad O sea Yo me he criado con ella En la pantalla Así mirando Digamos Sí Yo era una enamorada De los que ella se comía Digamos Entonces yo estaba Y con Soledad Me pasa de que ella Era como Como algo Completamente inalcanzable Claro Porque estaba allá lejos Chiquitita No pero más allá de eso Era como algo Siempre Siempre O sea Mirar y a seguir Y yo tenía unos Tienes muchos motivos Para quedarte En los dos equipos Claro Pero bueno Team Lali Team Soledad Impresión Bueno me voy con Soledad Vamos Muy bien Felicitaciones Felve entonces Al programa Bienvenida Y sigue con Soledad Bienvenida de vuelta Bienvenida de nuevo Me di el gusto Ya me voy en paz Chao corazón Bueno el robo de Luciana Para mí era una obviedad Canta muy bien O sea Es imposible Que quede fuera del programa La verdad es que estoy Feliz con ella Y ya sé Que vamos a hacer